Niños y niñas de la Escuela Especial Lidia Valdivia en el municipio de Huaco disfrutaron de una mañana recreativa con acto cultural y juegos tradicionales en celebración a la niñez nicaragüense en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar y Ministerio de la Familia y el Museo Arturo Suárez. Nosotros en Educación Especial estamos de fiesta, nosotros estamos haciendo restitución de esos derechos que tenemos, de esos espacios que hemos ganado solo con nuestro buen gobierno y hoy nosotros pues nuestros niños les decimos que tienen derecho a una vida plena, integral, derecho a la educación, derecho a no ser excluidos, somos educación inclusiva, somos educación especial y para nosotros pues es un día de mucha alegría. Mucho que nosotros estamos coordinando con los diferentes ministerios, siempre promoviendo el mensaje a la niñez de que ellos nacen para ser felices, que ellos tienen derechos también, verdad, restituidos ahora con este buen gobierno, entonces también poder irles mencionando a los niños que ellos conozcan cuáles son sus derechos. En el Ministerio de la Familia nosotros pues en coordinación con nuestro buen gobierno nosotros impartimos lo que es el programa Amor, verdad, aquí hay niños que son parte del programa y para nosotros es muy importante de que los niños vayan creciendo con igualdad, sean iguales ante todo y que vayan creciendo con lo que es armonía familiar entre maestros, la familia. Desde el departamento de Boaco para Noticiero 6 informó Araceli Martínez.